¡Suscríbete! Y con eso esperamos hacernos los bosses en fácil de momento en este mapa de Valguero Ya hemos avanzado bastante la base y si ahora conseguimos el tech estaría bastante bien Así que nada, vamos al obelisco y ahora nos vemos ¿Estandard test dónde están? Ah, es verdad, a ver Aquí Hay que poner el nuestro ¡Dios! Hay que poner los nuestros, tú Luego ponemos un C4 ahí y lo reventamos todo El este hay que llevárnoslo, el petera no lo llevamos Mételo, a ver qué pasa Tirar los rexes y eso Va a morir, eh Si metéis el petera va a morir Vale, pues sácalo fuera, ¿no? Para luego volver a la base Aquí el rex está bien puesto, ¿no? Alguien, Dani, tienes que tirar el... No, le falta una vértebra de sauropodo y una piel de sarcosuchus Una piel de sarcosuchus Joder, tenemos... ¿En serio nos queda una de cada, tío? No, una de esos Una de cada Una piel de sarcosuchus Espérate que voy a por un diplo que por aquí suele haber muchos Ese va a ser rápido el que tenga petera Ah, pincha, se ha ido Estoy matando, estoy matando al diplo Podría haber ido con un rex Tengo ganas de hacer esto, tío No, es que si no, en carrera no muevo ¿Con qué me van a...? Eh, venga, pego máster Ya me está dando mi criopodo Ya me está dando mi criopodo ¿Tú con qué puedo coger la vértebra de pseudópodo esto? ¿Seudópodo? Abriéndolo el inventario, ¿no? He dicho pseudópodo ¿Propodo? ¿Saudópodo son los calamares esos del mar, no? Yo qué sé, tío Me la p*** ¿Qué cara de... Sabes de eso? Cetáceos ¿Cetáceos? Cetáceos Cetáceos Cetáceos, esos son los cachalotes y las ballenas Voy a demasiar 6 vértebras de pseudópodo Esto lo pondrás en bonus clip, ¿no? Nooo O antes Sí, esto es un bonus clip Así Sarco, 10 pieles de sarco, vale, ya está Y 10 vértebras de pseudópodo ¿Tenéis la vértebra de pseudópodo o no? Sí, ya la he pillado, ya antes Vale Con poca durabilidad de rifle, ¿no? ¿Qué haces? Ya, no tienen nada Ayer se nos gastaron los reflex Vale, ya se pueden hacer los bosses Tú, tú Ponerte los dinos dentro Hay que subirse al este Hay que subirse al este Al rex No, pero hay menos probabilidad de que te subas No te subas No, 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 no Dale, dale, dale 20 dinos pervidos hasta 10 subidos Vamos, que hay que subirse al rex, ¿no? Que no, no te subas, no te subas Se te puede caer Que no, no se me cae Que no te subas, picha, no seas tonto No la cagues A ver El petera está adentro Sácalo Déjalo, ya no puedes Tengo 4, 3, 2, 1, Dani Sácalo, sácalo Saca el tera, saca el tera Madre mía Está fuera, está fuera Está fuera, está fuera No ha entrado, no ha entrado el petera No ha entrado el petera No, no, veneno de mantícola Corre A la perca Picha, dale tú Bueno, bueno, bueno Voy yo con el chuti, voy yo con el chuti A darte por el este, venga Yo con el rino, yo con el rino Dale R3, R3, dale R3 ya Dale R3 Va Dale, dale, dale Revientalo, revientalo Esto va a ser una violación Bueno, bueno, bueno Dale, dale, dale Abuféame, abuféame otra vez No, pero no muerdas con el chuti Que no tiene daño Hola, hola, hola Vete pa' atrás Vete pa' atrás Vete pa' atrás Venga, loco Píllate un Rex Vamos, Akantor, eh No te veo activo, eh No te veo activo Me quema el puto de agua Me mierda Vete a por un Rex Me mete Thor por algo, tío Hay algo que me está metiendo Thor por La mantícola Y a mí también me ha metido Thor por Madre Ah, es el dragón El que metió Thor por Claro, que el dragón Te dije que no No pegaba, tío Que solo metía Thor por Vale, pues cojo el Rex Va, pues saco, venga Va, dale, dale, dale Los monos Dale al dragón, dale al dragón Bueno, bueno, bueno El Rhino ya va a morir, eh No jodas Ya estancado Sí, sí, el Rhino ya va pa'l mal ¿Por qué suelta tantos monos el mono ese? Pa' que defiendan Va, Dani, epic fail, eh Epic fail Pero epic fail, tío Le he dado, le he dado Me pillo un Rex y le damos ya, duro Eh, buféame, buféame un poco con el este Con el Juti Espérate, lo pongo en monotorreta Y que nos pegamos al mono Vale, vale, me ha bufado, me ha bufado Me ha bufado, me ha bufado Me estoy dando, me estoy dando La mantícola La mantícola Me vienen los dos ahora, tú Voy a intentar bufear Mira cómo me vienen, tú Que tengo yo con el Rex tanqueando a todos Dale, dale, dale ¿Cuánta vida tiene el Rex? Eh, un cuarto Lo ha bajado ya Va, eh Dios, la mantícola Cómo pega, tú Madre mía Dale, échame un buffo con el Juti Voy Esa es lo que iba Otro buffo, otro buffo No puedo Vale, voy No llega, no llega el buffo Madre mía Eh, ni de coña, eh Ni de coña, vamos Acércate un poco Que no te llega el buffo, tú Ya Eh, F F increíble, eh Dale, 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 buffo Estoy dándole ¿Está dado? No Bueno, bueno, bueno Me están haciendo un bugaque Picha, ayúdame Ya, voy a coger el Rex Ya Me van a matar Nada, este Rex está muerto ya El mono ya va por un cuarto de vida Corre Joder, Dani, tío Vaya tela Te he dicho Déjalo, déjalo, déjalo Estaba adentro Buah, este Rex muere ya, tú También, eh Y este Hasta luego Si nos matan perdemos todo, ¿no? Claro Nada, F en el chat Sé que somos muy malos, tío Es que No se pueden ir con dos Rexes Ya os lo he dicho Hay que traer todos los que podamos, tío Hay que aguantar a tope Hay que aguantar a tope Vamos al Rino Silvo con el Yuti Silvo con el Yuti Silvamente tú con el Rute Que estoy con el Rino A ver si puedo pegar Alguna hostia fuerte Se ha muerto el tío Nos ha muerto todo, tú Míralo, ahí está Bien fácil, eh Silva con el Yuti Silva con el Yuti Dale con el Yuti Corre, 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 corre Que te da tiempo Le he dado, le he dado Madre mía, una mantícora Dale, dale, picha Media vida, tío Hasta luego Good bye Corre, corre Corre, corre Corre por tu vida Ay, no Entre que a Dani se la Madre, madre mía Madre mía Me la han dormido el Yuti, tío ¿Se la han dormido? Sí No joda A flechazos A flechazos, tío A jometazos Ahí, a reventar, tú A flechazos al mono Con cargarnos a uno Ya nos dan algo de tech Creo que sí Ya nos tech Corre, corre Vamos a hacerlo de pegarnos a una pared Madre, madre, madre No deja, no deja No lo he dicho, tío Qué tonto sois Corre, corre, cantor Corre Hay que buggearlos Métete por aquí Es lo que estoy intentando Pero me queman, tío Son muy rápidos Ay, no hay No hay sitios para buggearse Aquí, aquí abajo Aquí abajo Corre Ay, tío Epic fail Si es que Si es que Dice Sí, con dos rexes nos vale Sí, con dos rexes nos vale Sí, sí, con dos rexes nos vale No sé yo, eh Con dos rexes ni de coña Pero pues eso Si tú has que ir con dos rexes No, yo he dicho el Rhino Y el que más daño ha hecho ha sido mi este, tío Mi rex Bueno, a mitad de vida los hemos dejado Me cago en la... Vale, voy a comer y ahora vuelvo, ¿vale? Y nos lo he intentado hacer otra vez Mi amigo lleva tameando un giga agarrotazos Una hora ¡Suscríbete al canal! 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 Noventa mil, si, si, si Te meto narcos Dios, noventa y tres mil de torpor Noventa y tres cas Eh, tú, corre, corre, que no tengo casi narcos, eh Si tú, si tú le metes narcóticos no se despierta Tengo solo cinco narco berries Noventa y tres Pues bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis por qué dos mancos no pueden ir a los bosses Bueno, éramos tres Pero entramos dos Entre la mala suerte que tenemos Y lo malos que somos No conseguimos hacernos los bosses en Valguero De momento Puesto que mis colegas decían que ir con dos rexes Iba a ir sobradísimo Nos íbamos a hacer los bosses con la gorra Pues no chavales Hay que hacerse los bosses sobrados mejor que sobre Que falte como lo que nos ha pasado a nosotros Así que la conclusión del vídeo de hoy Es que al hacerte los bosses Tienes que ir con muchos más rexes Y no solo con dos o tres Así que nada chavales Espero que os haya gustado Continuamos con esta serie muy activos Voy a estar muy activo en el canal últimamente Así que suscribiros para no perderos los vídeos Porque a lo mejor subo uno Un día sí, un día no Así que si queréis tener todos los días Bueno, casi todos los días Un vídeo de Akandor bien fresquito Y cada día los vídeos van a ir Increchendo, eh Que ahora hemos ido los bosses Y ahora ya tenemos gigas Y chavales No veáis lo que se va a venir Y nada Espero que os haya gustado Pegadle un buen like Si es así Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Que tengáis un buen día Eso es lo más importante Y que aprobéis todos los exámenes ¡Carajo! Quita, aparte de ahí Oh, hey Oh Oh, baby 13 niveles para subir Ay 250 Ok Ok Ok